Los misterios dolorosos Bendecida tarde, queridos hermanos en Cristo Jesús Con ustedes bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Dándole gracias al Dios de la vida A ese Dios de amor y de humildad Que nos recibe, que nos hace su llamado Y aquí estamos, Señor Para hacer lo que a Ti te agrada Señor, en este momento de oración Nos colocamos bajo esa gran misericordia Que Tú derramas sobre nosotros Bendito seas, Señor, porque nos llamas Porque nos eliges para estar aquí contigo En este momento Bendito seas, Señor, por este día En que seguimos, Señor Contemplando Tu pasión y muerte Recordando esos momentos que Tú viviste por todos nosotros Aquí estamos, Señor Aquí estamos, Señor, para alabarte Bendecirte, adorarte y glorificarte Para colocar todas esas intenciones Antes que pedirte, queremos agradecerte por todo lo que nos das, Señor Te pedimos, Señor, por el don de la vida Por lo que somos y por lo que tenemos Te damos gracias, Señor Porque Tú nos eliges Porque Tú, Señor, deseas que estemos aquí para alabarte y bendecirte Porque Tú eres el Dios de la vida Tú eres el centro de nuestras vidas Tenemos las puertas de nuestro corazón Abiertas para Ti, Señor Queremos en este viernes En este viernes Contemplar los misterios dolorosos Y colocarte a tantas personas, Señor Que nos piden oración desde tantas partes de Nuestro Tachila, querido Desde la zona norte Todos nos piden oración, Señor Sienten esa sed De que Tú, Señor, estés junto a ellos De que toques esos corazones de tantas personas, Señor Que no quieren saber de Ti Que no te quieren conocer Y que no quieren esperar nada de Ti Aquí estamos, Señor Para llevar a través de estas ondas Tu palabra Para que los que están allí en el silencio Toda esa audiencia de las 101.7 y 95.7 Sientan, Señor Que Tú nos has colocado de instrumentos Para aliviar sus corazones Sus penas Y para orar por todos ellos, Señor Gracias, Señor No nos cansaremos de agradecerte Por Tu amor Por Tu bondad Por Tu misericordia Por ese amor que nos das al extremo Por este momento de bendición Por este momento de gracia Porque contamos con Tu santa y real presencia, Señor Y con la protección Y con la protección también De nuestra Santísima Virgen María Nuestra Mamita María Que es esa Madre intercesora Por todas esas necesidades Que tenemos en lo más profundo de nuestro corazón Y que hoy, Señor Te entregamos Nuestras intenciones Nuestras necesidades Nuestras peticiones Lo que nos agobia Así como Tú has dicho Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobiados Hay muchas personas que están allí A través de esas ondas Cansadas Agobiadas Deprimidas Allí En una cama En sus casas En los hospitales En las clínicas Señor Tú que todo lo puedes Tú que todo lo ves, Señor Pasa Tu mano sanadora Por cada uno de ellos Dales el aliento, Señor Dales Tu fuerza y fortaleza Esa que Tú tuviste, Señor Para soportar Todo lo que padeciste por nosotros Bendito seas, Señor Bendito y alabado seas Glorificado seas por siempre Hoy nos acompaña Milagros Buenas tardes, Milagros Buenas tardes, Doris Buenas tardes, queridos oyentes Hoy el Señor nos regala Un nuevo aliento para reunirnos Desde sus casas Desde el lugar en el que nos están escuchando Para alabar su nombre Para glorificarlo Para darle gracias por todo lo que nos da día a día Y también por todo lo que nos quita Porque si el Señor nos quita algo Es porque nos dará regalos mucho más grandes Hoy también le damos gracias a Dios Por permitirnos Experimentar su amor inmenso A través de tantas personas A través de tantas Experiencias Que hemos vivido A lo largo del día A lo largo de la semana De la semana Incluso a lo largo del mes Démosle gracias en esta tarde Al Señor Por las familias Esa familia que hoy es atacada Por el mundo Esa familia que hoy es Lacerada Pero que en Dios Y en la Virgen Siempre triunfará Que es el modelo original Oremos en esta tarde Por tantas personas Que están perdidas Y que no hallan el camino a casa Porque no tienen Una luz que los guíe O porque no quieren abrir sus ojos A la luz Que es Cristo Pidámosle A María Reina de las Misiones Y Madre del Buen Consejo Que ilumine A todas esas almas Que las ayude A alcanzar a Jesús Que las guíe de la mano Para que un día Podamos encontrarnos Nosotros con ellos En el Reino de los Cielos Amén Iniciamos Con la camándula en la mano Y encendiendo La luz de la esperanza Iniciamos todos Este momento de oración Y ustedes allí Nos pueden acompañar Discando el 0276-343-1662 Vamos a aprovechar Este momento de gracia Este momento en que el Señor Se derrama en bendiciones Con su presencia Entre nosotros Ave María Purísima Sin pecado original Concebida Por la señal De la Santa Cruz De nuestros enemigos Libranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Señor Te damos gracias Pero queremos Que seas tú Señor Jesús El que nos des tu perdón El que nos ayudes Con nuestros pecados Ayúdanos Señor Jesús A que podamos Cada día Ser menos pecadores Ante ti Ante nosotros Ante el mundo entero Por eso te decimos Jesús Mi Señor Y Redentor Yo me arrepiento De todos los pecados Que he cometido Hasta hoy Y me pesa De todo corazón Porque con ellos Ofendí a un Dios Tan bueno Propongo Firmemente No volver a pecar Y confío En que por tu infinita Misericordia Me has de conceder El perdón De mis culpas Y me has de llevar A la vida eterna Amén Señor Creemos en ti Sabemos que has Resucitado Para quedarte Entre nosotros Pero aumenta Nuestra poca Y débil fe Y te decimos Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue Concebido Por obra Y gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Padeció Bajo el poder De Poncio Pilatos Fue crucificado Muerto Y sepultado Descendió A los infiernos Al tercer día Resucitó De entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir A juzgar A vivos Y a muertos Creo En el Espíritu Santo En la Santa Iglesia Católica En la comunión De los santos En el perdón De los pecados En la resurrección De la carne Y en la vida Eterna Amén Colocamos también La salud Del Papa Francisco De nuestro Obispo Mario Moronta De su auxiliar Juan Ayala La de todos Los sacerdotes La de todos Los religiosos Y religiosas Señor Para que aumentes Muchas vocaciones Y te pedimos También Por el seminario Santo Tomás De Aquino Y por todas Esas personas Que Habitan Y hacen vida Allí Mete tu mano Señor Jesús Y bendícelos Te encomendamos También a todas Esas almas Que están partiendo En este momento A todas las que están Allí en el purgatorio Para que sean Liberadas Señor Concédele Señor El descanso eterno Y brille para ellos La luz perpetua Que descansen En paz Amén Amén Contemplamos En este viernes Los misterios Dolorosos Esos misterios De la pasión Y muerte De nuestro Señor Jesucristo Y te queremos Consolar Señor En este primer Misterio doloroso Donde Contemplamos La oración De Jesús En el huerto De los olivos Y pedimos Como fruto De este misterio Imitar a Jesucristo En su obediencia Al Padre Y el Evangelio De San Lucas Nos dice Saliendo Se encaminó Como de costumbre Hacia el monte De los olivos Y los discípulos También le siguieron Cuando llegó Al lugar Les dijo Oren Para que no Caigan en tentación Y se apartó De ellos Como a un tiro De piedra Y poniéndose De rodillas Oraba Diciendo Padre Si es tu voluntad Aparta De mi Este cáliz Pero que no Se haga mi voluntad Sino la tuya Entonces Se le apareció Un ángel Del cielo Que le daba Fortaleza Del Evangelio De San Lucas Capítulo 22 Versos Del 39 Al 43 Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este misterio Todos Oremos Con mucha fe Con mucha confianza Y con mucha devoción Para que siempre Hagamos La Siempre Hagamos La voluntad Del Señor Y no la nuestra Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quienes Nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Y Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce Inmaculado corazón De María Sé la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Amén En el segundo misterio doloroso Contemplamos la flagelación Del Señor Atado a la columna Y pedimos Como fruto De este misterio El dominio De nuestras pasiones Corporales El Evangelio De San Juan Nos narra Pilato Entonces Tomó a Jesús Y mandó A azotarle Los soldados Trenzaron Una corona De espinas Se la pusieron En la cabeza Y le vistieron Un manto De púrpura Y acercándose A él Le decían Salve rey De los judíos Y le daban Bofetadas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este misterio Señor En el que eres Fuertemente golpeado Te queremos pedir Por tu iglesia Que nos has prometido En tu palabra Que el mal No prevalecerá Sobre ella A pesar de tantos Golpes que reciba Y que triunfará En el día del juicio final Así como tú Venciste a la muerte Te pedimos Que nos concedas La perseverancia De seguir siendo Buenos católicos Y seguir amándote Hasta el extremo Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Santificado sea tu nombre Ven a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega señora Ruega por nosotros María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampádanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concebida Oh Jesús Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego Del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío Dulce inmaculado Corazón De María Sed la salvación Del alma Amén San José Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Y bendiga toda su familia Gracias por esa devoción Al Santo Rosario Y seguimos contemplando Esa muerte Y esa gran Resurrección De nuestro Señor Jesucristo Que resucitó Para quedarse Con nosotros Y en este Tercer misterio Doloroso Contemplamos A Jesucristo Coronado De espinas Y como fruto De este misterio Pedimos El dominio De nuestros pensamientos Del Evangelio De San Mateo El cual Nos dice Los soldados Trenzando Una corona De espinas Se la pusieron Sobre su cabeza Y en su mano Derecha Una caña Y doblando La rodilla Delante de él Le hacían burla Diciendo Salve Rey De los judíos Y después De escupirle Cogieron La caña Y le golpeaban En la cabeza Del Evangelio De San Mateo Capítulo 27 Versos 29 Y 30 Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Amado Jesús Pedimos que De esa sangre Que brotó De tu sagrada Cabeza Que esa sangre Nos cura Que nos proteja Que sea la sangre Señor Que nosotros Que nosotros Sintamos Señor Que tú Nos cubres Con ese poder Con esa sangre Con esa fuerza De voluntad Señor Cúbrenos Y protégenos Cubre a cada enfermo A cada persona Que te pide Aliento de vida Que seas tú Amado Jesús Cubriéndonos Y protegiéndonos Que sea ese gran escudo Protector En nuestras vidas Tu preciosísima sangre Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A quien nos ofende No nos dejes Caer en tentación Libra en los Señor De todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús La madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia Madre de Dios Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto Y benditos el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto Y benditos el fruto Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y benditos el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida Y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original concebida Oh Jesús Mío Perdona nuestros pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva al cielo A todas las almas Especialmente A las más necesitadas De tu divina Misericordia Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío En vos confío Luce corazón De María Sé la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Amén Hermanita ¿Puedo hacer una petición? Sí, claro Oremos por todas Las hermanas Caminantes Que se fueron hoy Para el segundo retiro De Emaús De nuestra parroquia Dios Padre Misericordioso Con nuestro sacerdote El Padre Joel Escalante Para que el Espíritu Santo Toque los corazones De cada hermanita Que está en retiro Y lleguen llenas Del Espíritu Santo Amén Amén Que así sea Que hayan muchos frutos Muchos frutos deliciosos Para ese Espíritu Santo Bendecida noche Para usted y toda su familia Gracias por acompañarnos En el cuarto misterio de dolor Contemplamos a Jesús Cargando con la cruz Camino al Calvario Pedimos como fruto De este misterio Vivir los sufrimientos Con santa paciencia De los evangelios De San Mateo De San Juan Y de San Marcos Cuando se hubieron burlado De él Le quitaron el manto Le pusieron sus ropas Y le llevaron A crucificarle Y él Cargando con su cruz Salió hacia el lugar Llamado Calvario Y obligaron a uno Que pasaba A Simón de Sirene A que llevara La cruz de Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús En este misterio En el que Contemplamos a Jesús Cargando con la cruz Le pedimos Que nos ayude A cada uno De nosotros A llevar las cargas Las cargas De la vida Que son más ligeras Si nos aferramos a él Esa cruz Que tenemos Pero que con la misericordia Y con el amor infinito Del Padre El Hijo Y del Espíritu Santo Nos llevará al cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres de gracia Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Gloria Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Gloria al Hijo Y Gloria al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de gracia Y Madre de misericordia En la vida y en la muerte Ampáranos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado original concebida Oh Jesús mío Perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Lleva al cielo A todas las almas Especialmente a las más necesitadas De tu divina misericordia Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Dulce inmaculado corazón de María Sé la salvación del alma mía San José Ruega por nosotros Amén Muchísimas gracias Que Dios me la bendiga Desea colocar alguna intención Por toda mi familia Que Dios y la Santísima Virgen Los tenga llenos de salud De bueno De muchas cosas Y por mi patria Venezuela Amén Sabemos que el Señor Obrará en sus intenciones Y allí en el altar Quedarán esas intenciones Para que el Señor Cada día Sea más grande Y más misericordioso Y derrame grandes bendiciones En todos ustedes Que siempre están allí Bendecida noche para usted Y toda su familia Seguimos contemplando Los misterios dolorosos Y en el quinto misterio Contemplamos la crucifixión Y muerte de Jesús Y pedimos como fruto De este misterio Morir al pecado Y vivir para la gracia Del evangelio de San Juan Jesús cargando Sobre sí la cruz Salió de la ciudad Para dirigirse Al lugar llamado Del cráneo En hebreo En hebreo Golgota Allí lo crucificaron Y con él A otros dos Uno a cada lado Pilato mandó poner Sobre la cruz Jesús El nazareno El rey de los judíos La inscripción La inscripción La inscripción estaba en hebreo Latín y griego Los sumos sacerdotes De los judíos Dijeron a Pilato No escribas El rey de los judíos Sino Este ha dicho Yo soy el rey de los judíos Pilato respondió Lo escrito Escrito está Así es Señor Lo escrito Escrito está Porque tú eres el rey De nuestras vidas Tú eres el Señor El grande El Señor de señores El rey De todo el universo Y a ti Señor Te debemos todo Gracias Señor Por la vida Por todo Señor Lo que cada día Tú nos regalas Por ese amor al extremo Por eso Señor Jesús Te pedimos Que nos ayudes A que Siempre tengamos Esa fuerza Esa fortaleza Que tú tuviste Y sobre todo La obediencia De soportar Y llevar Todo Para la salvación De todos nosotros Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en un principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén María Madre de Gracia Y Madre de Misericordia En la vida Y en la muerte Amparanos Gran Señora Ave María Purísima Sin pecado Original Concedida Oh Jesús Mío Perdona Nuestros Pecados Líbranos Del fuego Del infierno Y lleva Al cielo A todas Las almas Especialmente Y a las más Necesitadas De tu divina Misericordia Amén Amén Sagrado corazón De Jesús En vos confío En vos confío Dulce e inmaculado Corazón de María Sé la salvación Del alma mía San José Ruega por nosotros Amén ¿Desea colocar Alguna intención? Sí señora Deseo Que la Santísima Virgen María Nos proteja Y nos bendiga A todos nosotros Los migrantes Que estamos Fuera del país Que nos amigamos Unidos Fortalecidos En Jesucristo Nuestro Señor Que En este mundo En estas Batallas espirituales Contra los espíritus Malignos Que acechan Nuestras vidas Salgamos Vencedores Y bendecidos En el nombre Del Padre En el nombre Del Hijo Y en el nombre Del Espíritu Santo Amén Amén Sabemos que es así Que el Señor Cumple sus promesas En todos nosotros Y sabemos Que algún día El Señor Va a hacer Que vuelvan A su patria Que vuelvan Contentos Y alegres Porque saben Que van a llegar Y van a estar Junto a toda su familia ¿Y usted dónde Se encuentra? En Montevideo Uruguay Que Dios Me la bendiga Y que El Señor Y el Espíritu Santo Siempre le tenga Ese espíritu Vivo Y Con un gran gozo Y con la esperanza De que volverá A pisar su tierra Así como usted Todos los que están allí Amén 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 Siempre los escucho Por la radio Y de verdad Pues me da Mucha felicidad Mucha alegría De estar conectado Con ustedes Con Dios A través de ustedes De verdad que sí Lo que dicen Es la pura realidad Gracias al internet Gracias a todos Esos esfuerzos Que hacen ustedes allí Para que nosotros Estemos cerca de Dios A través de ustedes De verdad que es Una gran bendición Y Dios Los sigue iluminando Y protegiendo siempre Porque Por lo menos A mí particularmente Me llena mucho El corazón En estos momentos Y en todos estos Años Estando fuera Me ha llenado Mucho el corazón O sea Saber que Dios Está con nosotros Porque en estos países No es fácil La religión Nuestra religión Y usted nos escucha Por la triple W Radio Natividad TV Punto com Nos escucha Y nos ve No Es por este Se llama Es una aplicación Que hay Por la aplicación De Radio Natividad Ay, qué bien Entonces yo los escucho Por la aplicación De Radio Natividad Qué bien Esas son las gracias Del Señor Esas son las gracias Del Señor Y siempre hago Una oración Por todos nosotros Ajá Para que podamos Perseverar Y estar siempre aquí Dándoles a ustedes Siendo esos Instrumentos Que el Señor Coloca Para que les dé Ese aliento Esa fuerza Para que ustedes Continúen allí Deseosos A siempre Tener la esperanza De volver a su patria Que Dios me la bendiga Y bendiga a todos Los que están fuera De Venezuela Bendecida noche Amén Y en este En estas tres Avemarías También quiero celebrar Quiero colocar A todas las personas Que celebran la vida Hoy Una Persona Que tiene el síndrome De Down Ha llegado A un año Más de vida Esas son las Gracias del Señor El Señor Le da un año Más de vida A esa personita Que está en su mundo Y que Que el Señor Ha permitido Que esté entre nosotros Por eso Desde Radio Natividad La felicitamos Porque ella También nos acompaña En las Eucaristías A Joana Lizeth Romero Vivas Para que el Señor Le siga dando Esa gracia Ese espíritu alegre Que ella siempre Mantiene Y ese oído Que tiene Tan grande Que el Señor Le ha dado Ese don Para ella Siempre estar Oyendo sus Sus canciones Recitándole el Ave María A la Santísima Virgen Por eso Señor Te damos gracias Por ese año De vida Que le das A Joana Gracias Señor Gracias Mamita María Virgen Purísima Y Castísima Antes de su Santísimo Parto Hacennos Mansos Humildes Y Castos En Pensamientos Palabras Y Obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y Castísima En su Santísimo Parto Hacennos Mansos Humildes Y Castos En Pensamientos Palabras Y Obras Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Virgen Purísima Y Castísima Después de su Santísimo Parto Hacennos Mansos Humildes Y Castos En Pensamientos Palabras Dios te salve Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Es Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alabamos y suplicamos A nuestra Reina del Cielo Con las letanías Diciendo Señor Ten piedad Cristo Ten piedad Señor Ten piedad de nosotros Cristo Óyenos Cristo Escúchanos Dios Padre Celestial Ten piedad de nosotros Dios Hijo Redentor del Mundo Ten piedad de nosotros Dios Espíritu Santo Ten piedad de nosotros Santísima Trinidad Que eres un solo Dios Ten piedad de nosotros Santa María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Ruega por nosotros Santa Virgen de las Vírgenes Ruega por nosotros Madre de Cristo Ruega por nosotros Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Madre de Misericordia Ruega por nosotros Madre de la Divina Gracia Ruega por nosotros Madre de la Esperanza Ruega por nosotros Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, ruega por nosotros, Virgen Prudentísima, ruega por nosotros, Virgen Digna de Veneración, ruega por nosotros, Virgen Digna de Alabanza, ruega por nosotros, Virgen Poderosa, ruega por nosotros, Virgen Clemente, ruega por nosotros, Virgen Fiel, ruega por nosotros, Espejo de Justicia, ruega por nosotros, Trono de la Sabiduría, ruega por nosotros, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros, vaso espiritual, ruega por nosotros, vaso digno de honor, ruega por nosotros, vaso insigne de devoción, ruega por nosotros, rosa mística, ruega por nosotros, torre de David, ruega por nosotros, torre de marfil, ruega por nosotros, casa de oro, ruega por nosotros, arca de la alianza, ruega por nosotros, puerta del cielo, ruega por nosotros, estrella de la mañana, ruega por nosotros, salud de los enfermos, ruega por nosotros, refugio de los pecadores, ruega por nosotros, ayuda de los migrantes, ruega por nosotros, consoladora de los afligidos, ruega por nosotros, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros, reina de los ángeles, ruega por nosotros, reina de los patriarcas, ruega por nosotros, ruega por nosotros, reina de los profetas, ruega por nosotros, reina de los apóstoles, ruega por nosotros, reina de los mártires, ruega por nosotros, reina de los confesores, ruega por nosotros, reina de las vírgenes, ruega por nosotros, reina de todos los santos, ruega por nosotros, reina concebida sin pecado original, ruega por nosotros, reina asunta al cielo, ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, ruega por nosotros, reina de la familia, ruega por nosotros, reina de la paz, ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de todos nosotros Señor. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y bajo la protección de nuestra reina, la saludamos hoy diciéndole, salve María. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por ser esa medianera ante tu amado Hijo Jesús, por todas nuestras intenciones. Gracias, gracias, gracias mamita María. Y gracias a ti Dios por darnos a tan hermosa Madre, a quien siempre está junto a nosotros y nos acompaña. Por eso le decimos, Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.